Crack, si quieres algún regalito de parte de mi, solamente suscríbete, activa la campanita Papu, déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video. Hola que tal chicos, buenas noches, como están, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver el nuevo código del evento Buya Invitational, este código salió el día de hoy, 18 de marzo muchachos, así que antes quería decirle que si el código no ingresa la primera, tienen que volverlo a intentar una, dos o tres veces, debido a que muchas personas están ingresando a este código, a veces la página se satura o a veces no entra, también quería recordarles que este código es para todos, así que no olvides compartirlo con tu compañero de clan, con tu novia, con tu ex, con todos en general, y bueno chicos el código junto con la página de canjeo les voy a dejar en el comentario fijado, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y nos vemos en un próximo video, gracias por ver este video, chau chau.